En la ciudad de Medellín, más precisamente en la calle 42 con la carrera 67, un lugar muy bonito, un lugar muy espectacular en el cual llaman San Joaquín y es un barrio tradicional, colonial, antioqueño, paisa, fundado hace aproximadamente unos 100 años, 70, de 100 a 80, 70 años aproximadamente. Acá en Las Cañas nos encontramos con un mural que representa algo muy bonito, miremos ahora qué puede representar este mural. Bueno, el mural es en honor a las mujeres, a esas mujeres pujantes, fortalecedoras y formadoras de familia y vemos que hay una relación en ellas, hay un niño con una expresión muy típica de madre protectora, tenemos esa típica mujer que se acompaña de unas a otras, ahí no sabemos si es una unión familiar o un acompañamiento de género.